y para que nos vemos con un nuevo vídeo del canal bueno esta vez les voy a dejar el interés carga de una textura para más que la potencia en 0.15.0 y quién eres tú yo seguí me sigo aunque mi canal todavía no está bien restaurado pero en un momento estará bueno pues ya saben quién es bueno pues vayamos a ver cómo es la textura por si les gusta pues lo pueden descargar el índice lo voy a dejar en la descripción como siempre como ven aquí hicimos una pequeña muestra para enseñarle cómo se ve la textura y aquí son los minerales como se ven y la espada y la armadura bueno creo que esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo hasta la próxima y suscríbanse y denle like adiós y